¿Qué están haciendo, tío? A ver... ¿Nos taquillos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos de comer? Este le comes más que yo, güey. ¿Cuántos de comer? Ah, ok. Bueno, vamos a ver, mira. Ya está listo todo. Tendré a... Ticar amigo Algo que me sucedió Me engañaron Como niño Y eso fue lo que pasó Regresé para el pueblo Fue solo tras el calzón Vino de luna de miel Te imaginas como estoy hoy en vida de mi vida Pues no puedo soportar Que me pongan en mi casa Con quien se vino a casar ¿No me la sé yo? Te la aprendí escuchando a ustedes, a ustedes mi papá Platicamos como siempre Y hoy su hermana la menor ¿Quieres cásate conmigo? Y eso fue lo que pasó de mí El pueblo pues con otro se casó Vino de luna de miel Y te imaginas como estoy En vida de mi vida Pues no puedo confesar Que me pongan en mi cara Con quien se vino a casar ¿Qué piensas de Nigelol Maciaca? No, ahí te la están sacando el morro Te la están sacando, ahí va Ahí va Ahí va ¿Tú Luis? Dos, tres y yo Por ahí Bad scene Ahí se los ha dejado ¿Qué piensas tú, humano? Una gran personalidad Estaba muy orgulloso Estar en este momento con él ¿Qué piensas de Nigelol Maciaca? ¿Pero qué piensas, güey? ¿Qué piensas de Nigelol Maciaca? Ahí la lleva, no Tiene futuro Bastaron minutos para forcequear con la muerte Y aquí sentí lo bonito, matar en defensa Porque sirvió al primer impacto en dos de la tío Si quisieron levantarme, les cuento para atorarles Cuando la troca rodearon, ahí se les vuelve La treinta y ocho, yo soy cobalaje en el gancho Muchachos, los hijos del más buscados por nombre de Baja Joaquín Por favor no me lo han dentoreando de parte de Alfredo y Iván Achilaldo Yo también estuve encerrado un poquito más de tres años Ya no pude aguantar más De mis padres apartados Mis amigos también, mis hermanos Mis amigos también, con la primera vez que se van Y me dejaste pa' ti Oye, y te ruego Luego, te acuerdas de mí Ya no tengo miedo de mí Tú fuiste para mí Una primera vez que se van El muchacho El muchacho a la barba Oye, te ruego Te ruego Y te ruego Un poquito más Si te ruego